El Hotel San Francisco está situado en la famosa Ruta del Vino Argentino, en Luján de Cuyo. Ofrece desayuno y cuenta con piscina al aire libre, jardín, habitaciones con vistas al jardín y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel San Francisco disponen de baño privado y televisión. También hay servicio de habitaciones. Todos los días se sirve un desayuno continental en la cafetería. Los huéspedes podrán visitar la propia cava subterránea del establecimiento o utilizar el centro de negocios. El personal de recepción está disponible las 24 horas y puede organizar sesiones de masajes o un servicio de alquiler de coches. El San Francisco Hotel cuenta con aparcamiento privado gratuito y se encuentra a 5 minutos en coche de la Plaza de Chacras de Coria, a 8 minutos en coche del Centro Comercial Palmares y a 28 kilómetros del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.